Muy buenas Gengar y bienvenidos a Pokémon Shodown ¡Woo! Porque siempre empieza así, o sea Ya, ya es una costumbre El saludo emocionado Pero después el título de juego al que estoy jugando Apuntos eso, eh El juego que estoy jugando, eh Tenerlo en mente Lo digo totalmente desanimado No sé, ya es una cosa típica en mi canal El día que diga un juego animado como digo el saludo Ese día el mundo va a petar Os lo digo en serio, va a petar Bueno, os traigo aquí una batalla de la Tierra U Y fijaos en este equipo, eh Fijaos en este equipo Es el de Alain Y curiosamente el personaje este se llama N.Alain No sé por qué No sé, o sea Ya sé que aquí en Shodown Hay mucha gente que utiliza Pokémon temáticos Pero me ha impactado, eh Bueno, este es el equipo con Que se va a enfrentar a Ash Bueno, sí, se va a enfrentar a Ash Que es Charizard Tiranita Weebye Metagro Vizar Y este Pokémon que creo que está de relleno Porque no pinta nada Luego está aquí mi equipo que es OU Que está Mew Lucario Y Poudon Latios Talonflame Y Gyarados Y es un combate Bastante, bastante bien Vamos a darle Y Eh Eh Aquí Yo empiezo de Hipodon Y él de Uncefar Aquí él se mete el viento a fin Que lo que hace es que Su equipo pase más rápido Que mi equipo Yo le meto las Steel Roll O sea, las Trampas Roca Cambio porque suelto Terremoto con Hipodon Así no Uncefar Que ahí me jodió muy bien Porque este Mew Es ofensivo No es el defensivo Que suelo llevar yo Lo cambio Saco a Talonflame Que aquí creo que le hago Eh Me meto Bark Up Eh Si Si estoy en lo cierto Y si no Lo cambié No, lo cambié Porque aquí salía el Tiranita Y me iba a meter Me iba a meter La La Sama El Stonehead Que me mata el Gyarados De un golpe Y yo dije Uh, el Tiranita Me puede dar muchos problemas Eh Saco a Lucario Y me doy cuenta Que es Choice Scarf O sea, que está atrapado En un movimiento Vale Le meto el Close Combat Que es un x4 Lo mato Pero me baja La defensa Y la defensa especial El creo que aquí Mete a Metagro Porque es tipo psíquico Y yo Y yo me lo li Y así que decido Cambiarlo Y saco a Hipodon Porque Hipodon Tiene Terremoto Este también tenía Terremoto Que iba para Lucario El Me mete Puño Meteoro Me quita Poco Bueno Si, poquísimo Le meto yo aquí El Terremoto Que le quito La mitad de la vida Y creo que aquí Lo retira por Uncefa O sea, uncefa Muy clave Para Alain Las trampas roca Le joden bastante Uncefa O sea, fui muy listo Al meter las trampas roca Hace el return Yo creo que aquí Me curo Efectivamente Me curo con Este momento Creo que era Relajo Uncefa Me vuelve a meter El retribución O sea, el return Meja 69 Lo he decidido Cambiar Aquí sale Weavine Que aquí Alain Cometió un gran error Porque al final del combate Este Weavine Tenía Un ataque tipo hielo Que tiene Prioridad Y no No me lo hizo O sea No me lo hizo O sea Lo cambié yo Yo mismo lo cambié Pero O sea, iba a atacar El antes Me meto El relajo Uncefa Está a mitad de vida Y no tiene Respiro Porque si no Me lo hubiera Hecho antes Sale Bizar Aquí le hago Un remolino Sale de nuevo Uncefa Que se queda A dos PS Y yo dije ahí Casi casi Me mete Retribución Le meto yo El El esto joder El remolino Sale Metagro Que yo digo Que yo digo Que de un terremoto Lo mato Me hace el primero Terremoto Después yo Mato a Metagro Perfecto Como veis Solo me lleva Matado a la Ina Yara 2 Sale Bizar Que a este también Lo puedo matar Con un terremoto Me hace cabeza De hierro Me deja 6 PS Me lo dejo temblando Me recupero El creo que aquí Se mete el Sword Dance Ahí está Sword Dance Yo le meto aquí El terremoto Lo mato O sea A la Ina La danza de espada No te ha servido Para nada Me recupero Con resto Sale Weeby Que aquí me hace El ataque tipo hielo Que tiene un más uno Ahí está Golpe crítico Encima Pero es de Potencia 40 O sea Me hubiera quitado Un poco Lo mato Creo que aquí sale Charizard Si ahí está Charizard Que vio a mitad de la vida Por las trampas rocas Se mete un respiro Yo aquí creo que me curo También O sea Nos curamos los dos En el mismo turno Él es muy listo No va a Mega Evolucionar Porque Charizard Pierde Bueno Mega Charizard X Pierde tipo volador Sale un Zenfad Que lo mato Por fin Por fin Es un Zenfad Que da problemas Lo he matado Sale Charizard Aquí que hago yo Bueno Charizard Se mete Respiro Aquí meto yo El terremoto Porque respiro Lo que hace Es que le va a quitar El tipo volador Se pone en el suelo Se relaja El tipo volador Desaparece por un turno Y yo aquí Meto el terremoto Efectivo en One Beat Lo he ganado así Ha sido un combate Alucinante Espero que os haya gustado Ya sabéis que dejadme vuestro like Me ayudáis mucho Y eso ha sido todo Y hasta otra Adiós